Aquí pone, habíamos cerrado. ¿Cómo analizo yo esto? Habíamos cerrado. ¿Vos tendréis que decir que es el tiempo que es? ¿No? ¿Y el número de la persona? Primera, es plural. Habíamos, ¿cuál es? ¿Pretérito? ¿Pruzco en perfecto de indicativo? Sí, ¿no? No se ocupa. Sí, ¿prupo en perfecto? Sí, está en la realidad. ¿Pretérito? ¿Y el que no es el hecho? ¿Pruzco en perfecto de indicativo? ¿Pruzco en perfecto de indicativo? Y ahora vamos a pensar en dividir. ¿Cuándo suje? ¿A ver? El día va separado. El día, ¿qué indica? El tiempo y el mod. El mod. ¿Cuál es el real? ¿Qué indica? La persona. La persona. El número y la persona. Fijaros que aquí, a diferencia de la anterior, no está la vocal temática metida por ahí. O sea, que hay quien por qué está y quien por los que no está. Pero si veis, a ver, si veis una mtía por ahí, es que tiene que ser la vocal temática. Pero en este, por ejemplo, no aparece. Pero en este sí. O sea, el lado, que nosotros sabemos, lado, lado y lado y la terminación de participio, pues se divide en dos. Esto sería, el tema, si pone todo esto, verbo auxiliar, a ver, yo sería tan concreto como pudiera. El día, es un morfema flexivo. Que indica. Que indica que es pretérito, flujo perfecto. Yo pondría el tiempo. Pretérito, flujo perfecto. Modo indicativo. Yo pondría otra vez. Los. Morfema flexivo. Primera persona. Primera persona. Y el lugar. Cerrar. La eczema del verbo principal. La A es la vocal temática. Aquí se aparece. ¿Qué indica? Que es de la primera conjugación. ¿Y el 2 que indica? El monstruo adhesivo que cambia. No cambia que sigue sin número, pero cambia la forma en la que indica que es adhesivo. Que desde el programa deberíamos hacerse dentro de una torta, dentro de una zona. ¿Tení un poquito más claro? Me han analizado un sustantivo y un par de vergos. Querían hacer vio de algo. El problema es que como no tenemos la estructura que hay que seguir, pues eso es lo que nos cuento. El problema es que no tenemos la base de si hay tanto morfea, tanto sufino. Yo voy a hacer un poquito, antes un poquito de la eczema. Oh, sí.